Aunque Dana Paola trabaja en la televisión desde los cuatro años, y ha sido una figura conocida para el público mexicano, aseguró que eso no la alejó de ser bulleada de pequeña. La actriz reconoce que aunque actualmente las críticas y burlas no le molestan y hasta las sabe manejar, no fue igual cuando inició su carrera. Me molestaban en la escuela, yo creo que la gente que te bullea son personas que no pueden ser como tú y quieren serlo, que se sienten inferiores y están frustradas con su vida. Confesó Dana. Confesó Dana. Confesó Dana. Confesó Dana. Confesó Dana. Confesó Dana. Una de las cosas que más me atrajo de la serie es la manera tan real en la que retrataron las cosas, y el que Netflix no censurara nada nos reta a nosotros como actores, detalló, Vuelta a la Música. ¿Qué es la música? Una de las razones por las que me interesé en la música fue porque necesitaba escribir sobre las cosas que quería y así comencé a componer, no sé si haré una canción acerca del bullying, me interesan más las cosas que salen de mi corazón, cosas que me pasan en ese momento, dijo. De momento, Dana se encuentra en la preproducción de lo que será su nueva placa discográfica, la cual planea salga el año próximo, ya que indicó, desea hacer un producto de calidad con mucho trabajo y preparación pues no desea hacer algo improvisado. Estamos trabajando en crear un álbum completo, para mí es importante hacer un proyecto con calidad, es un proceso de preproducción que estamos haciendo entre Madrid, México, Los Ángeles y Miami, estamos componiendo para el próximo año salir con un LP, finalizó. Continúa leyendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!